...de 1812, nos reunimos a... 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 ...de 1812... ...en... Las parroquias de Saltero decidían terminarse la complicada cronografía que representaba a estas tierras. Eso es una realidad. De protina se ha llevado. Como decía doña Josefina Blas Forzado en el desempeño artículo publicado ayer en la presa. La Comunidad de Saltero Bueno, días y días tardes. Vecinos y amigos de Sелina. Son un ejemplo. Y eso es un ejemplo de los que se refian en los ojos. De los artistas son un. Son desde las carreteras de Dores. La de la mia a la villa fue muy importante. Y se llevan. que fijan con los habitantes que notaban en las actualidades de los vecinos. Aquí, en su barco, ya va a probar, con la que se ha hecho sin... ...el ganado y de ganar mucho. Algo que iniciaba con los habitantes y demás contamientos. Pero también hay algunas curiosas como las acciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Se está bien tomando el sol, ¿eh? No, 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 no.